Narco abuelos, ni la experiencia ni los achaques que traen los años evitaron que esta banda liderada por personas de la tercera edad, dejara el tráfico de drogas, el porte ilegal de armas y el homicidio. Alias Tío era una persona de 77 años de edad, era uno de los líderes de esta estructura criminal y se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes y así mismo, lógico, esta persona atraía a otras personas más de la misma edad con el fin de evitar o evadir a las autoridades y así mismo evitar sospecha ante los ciudadanos. Luego de un año de investigación de agentes infiltrados y de la denuncia de la comunidad, la policía en nueve allanamientos logró la captura de 10 personas a las que les incautaron casi mil dosis de sustancias estupefacientes, dinero producto de la venta y celulares con importante información. La hacían a domicilio, la traficaban y la comercializaban a los transeúntes y a los habitantes en condición de calle y a todas las personas que circulaban en esos entornos en donde se dedicaban a la comercialización de estupefacientes. Para hacerlo sin problema, tenían amedrentada a la comunidad de los tres municipios cercanos a Bogotá, donde operaban. Por la edad de estos narcoabuelos, un juez de la República determinará si su pena la deben pagar en prisión o en casa por cárcel. Los delitos son concierto para delinquir y tráfico y porte de estupefacientes y de armas de fuego. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero, Estrella TV.